Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego pulsa la imagen asociada. Y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de arcanos.com. Hola, Acuario. Te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Esta es la semana 7 de 2019. Damos inicio a esta sesión de la manera habitual, desplegando la primera capa de Arcanos del Tarot, Tirada Astrológica, 12 casas. Y 12 son también las secciones del cuerpo humano, desde la cabeza hasta los pies, para las cuales tenemos predicciones en el horóscopo de la salud de arcanos.com. ¿No lo conoces aún? Pues mira, en este momento debes estar viendo que aparece un enlace en la esquina superior derecha de tu pantalla. Ya púlsalo y te llevará directamente a nuestro horóscopo. Además de que es el más completo que vas a encontrar en internet, hay artículos todas las semanas. Y esta semana traemos algo sobre las nueces que te sorprenderá. Acuario, ¿qué te traigo? Trabajo. Comencemos por lo productivo, lo que nos mantiene, lo que nos sustenta. Ahora, hay un superior que confía en ti, sí, pero a veces se pregunta, oye, ¿está haciendo todo lo que debe? O de pronto, pues, ¿está jugando? ¿Está, en fin, haciendo el tonto? ¿No cumpliendo tal como se espera? E incluso más, tienes que convencer, tienes que gustar, tienes que impactar. Veremos. Trabajo, dependiente, profesión, esta semana para ti, Acuario. Eres bueno en lo que haces. Eso no lo pondré en duda. Pero hay ciertas dudas que sí se justifican. Y están relacionadas, pues, con, bueno, ciertas desinteligencias, ciertas cosas que francamente no debieron ocurrir. Vamos a ver qué nos dice al respecto los dados georúnicos exclusivos de arcanos.com. Los debes conocer ya desde las predicciones 2019. Es ahí cuando hicieron su aparición. Y son exclusivos de arcanos.com porque fueron desarrollados, pues, por un servidor. No encontrarás esto en ningún otro canal. Venga, la runa de apoyo para darnos más, más y más luces cada vez. A ver, la cosa aquí comienza por, parece un error cometido, un desliz, una desinteligencia, como te dije. Y algo que creías tú que se iba a mantener, pues, como en secreto, alguien fue testigo, y mira, no digas nada, pues parece que dijo, parece que te traicionó. No, entonces, esto, pues, ha generado este descrédito, esta mella en tu reputación, en tu buen nombre, y hay que resolverlo, pues, cuanto antes. Porque, además, no solamente fue un error que, digamos, se puede corregir y ya está, sino es algo que, en su momento, ocasionó una pérdida para la organización. Y mira que se te ha perdonado la vida, por decirlo así. Esto no debe ocurrir de ninguna manera. Puede que haya sido, quién sabe, tu primer y único error hasta la fecha, pero hay que comprender, pues, que cuando las cosas se ponen graves y cuando estás tocando el dinero de otros, siempre hay tolerancia cero. Entonces, consejo número uno, no le cuentes a nadie las cosas, trata de que no haya testigos cuando ocurran ciertas situaciones, y trata tampoco, pues, o sea, no estés cometiendo este tipo de errores, pues, o sea, hay que ser inteligente en los dos planos. Agotado el tema laboral profesional para Acuario, vuelven las herramientas mánticas a su emplazamiento de partida, y vamos con el siguiente tema. Ya nos ponemos románticos. A la gente le gusta el amor, y está muy bien porque el amor mueve al mundo, aunque algunos no lo crean. Amor para solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Pues mira, yo veo que la vida te puede sorprender muy gratamente o una situación que quizá en un inicio parezca, pues, nada, no definida, no clara, más bien todo huidizo, todo que se te escapa de las manos, pero no, luego, los misteriosos mecanismos que tiene precisamente la vida para sorprendernos, entrarán a tallar. Amor para solteros esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja, del signo Acuario. Alegría, felicidad, resultados a manos llenas, pero, como dije, no en un primer momento, no de manera obvia, aparente, ni directa. Vamos con el hombre del signo Acuario. Solteros, amor, pues los mejores augurios para ti, como dije, de manera sorpresiva y sorprendente, una persona de la que, al parecer, aún no sabes nada, porque no se le conoce, aparecerá en tu vida en una situación, no solamente inesperada, que eso será lo más bonito, lo más sorprendente, sino además una situación que, en un primer momento, puede hasta ser lo más lejos que uno puede esperar del amor, de la pareja, de la ternura. Quién sabe, incluso puede que tengan hasta un encuentro algo desagradable, poco grato, poco enaltecedor y enriquecedor, pero eso no interesa. Luego, cuando el tiempo pase, esto se comentará, con carcajadas, como anécdota muy divertida, hay que dejar que las cosas ocurran y punto. Lo concreto es que serás feliz. El resto será pura anécdota. Vuelven los dados a su bolsa, la runa de apoyo también, y ahora vamos con la mujer soltera de Acuario. ¿Qué hay para ti? ¿Cómo te reparte la vida sorpresas? Bueno, la cosa, en tu caso, es que esta persona, de alguna forma, parece ya formar parte de tu vida. No sería una absoluta sorpresa su presencia, pero la sorpresa sí sería el cambio de actitud, la manera distinta como ambos pueden comenzar a verse a partir de ahora. Habrá un cambio drástico, radical, pero positivo. Lo que sí, bueno, hay matices. Y en este caso, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que es una persona que ha sido muy golpeada por la vida. Y esto, pues, le ha generado desconfianza, duda. Es absolutamente esperable, natural. A todos nos pasaría lo mismo. Entonces, esto hará que, a pesar de que se va a producir un cambio de actitud, la entrega quizá no sea plena, no sea total, no sea inmediata, y tú tendrás que ir, pues, venciendo poco a poco su desconfianza. Y sí, parece que te toca a ti esa tarea. Serás tú quien le demuestre que no hay razón para temer nada, porque nada malo harás en su vida. Todo lo contrario. Felicidad, dicha, encuentro permanente. Agotado el tema romántico para los solteros del signo acuario, regresan las herramientas mánticas a su punto de partida y vamos con el siguiente tema. Dinero, negocios, finanzas. A ver, ¿cómo está la cosa para ti, Acuario? Mira, por más complicada que se ponga la situación, lo peor que puedes hacer es pelearte con asociados importantes. Ahora tú dirás, pero mira, yo me peleo con esta persona porque al final su participación, pues, es magra, escasa, mínima, ¿quién sabe? Nula. No, no pelees con nadie. No te ganes enemigos. Todo debe ser amistad, sonrisas, puertas abiertas. Siempre ser bien recibido, siempre recibir bien a todos, porque la vida da vueltas. Uno nunca sabe quién está abajo hoy, arriba mañana, y de pronto a ti te pasa lo mismo. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Acuario. Lo dicho. Tú, creyéndote dueño de la situación, creyendo que puedes tomar decisiones, de alguna forma incluso subestimando ciertas presencias, porque tú dices, bueno, el aporte, pues, es insignificante, hay mucha gente que puede suplir, pues, a esta persona con creces. Puede que sí, pero la vida te va a demostrar que fue un error hacer eso. Fue un error estratégico, fue una decisión poco inteligente. ¿Estamos a tiempo de resolver esto? Generalmente sí. La cuestión está en que quien cambie aquí seas tú y te des cuenta que toda persona es valiosa y toda persona genera valor. Y no veas esto, pues, simplemente como, ah, ok, por mi conveniencia, por el lucro, por la ganancia, pues, mira, le sonreiré a todo el mundo. Cuando es así de interesado, cuando es así de falso, se nota a la distancia, a la legua, se percibe. No seas de esta forma, pues, sé bueno con todos, pórtate bien con todos, tenga una actitud siempre positiva, siempre constructiva, siempre, además, valorando el aporte de todos. Es lo que tienes que hacer permanentemente. Y esta persona, déjame decirte, especialmente, no merece ningún tipo de maltrato, porque ha enfrentado situaciones muy difíciles, algunas que tú incluso quizá ignores. Y ha salido muy bien librada de todo. Podrías aprender grandes lecciones. Entonces, menos aún prescindas de su presencia. Error estratégico, error humano, error financiero. Agotado el tema dinero, negocios, finanzas para Acuario, pues, vamos con el tema final. El amor cierra esta sesión, esta vez para parejas, novios enamorados de esposos. Ha habido ciertas ausencias. De pronto, pues, en fin, alejarse, eso que uno se pierde de vez en cuando, no contesta llamadas, no dice claramente cuál fue su paradero, y esto genera duda, desconfianza natural, comprensible en la pareja. Hay que evitarlo a toda costa para no dañar la relación. Amor para parejas, novios enamorados, esposos del signo Acuario esta semana. Como dije, situaciones, pues, raras, extrañas, que llaman a sospecha, que generan desconfianza, máxima cuando se producen con personas que uno no conoce mucho, por lo que duda de cuáles son las juntas que tiene la pareja. Hombre del signo Acuario, amor, parejas. Veamos, pues, cuál es la situación para ti. Reconozcamos, pues, que no te has estado portando todo lo bien que se debiera en esta situación, y no te estoy acusando directamente, pues, de traición, infidelidad o algo así, sino que pareces, pues, tener cierta rebeldía, algo así como, a mí nadie me controla, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, yo hago lo que me da la gana, soy señor de mis dominios, y si en algún momento, pues, no quiero responder, pues, no respondo. Cuando estaba solo, puede. Pero ahora que tienes pareja, esta actitud es absolutamente negativa, absolutamente contraproducente, y tienes que evitarla a toda costa, porque no solamente hiere a tu pareja, hiere a la relación, sino que te puede hacer perder a la que, no te das cuenta aún, es la persona más importante de tu vida. Convéncete de que es así de una vez, cambia tu actitud, cambia tu conducta, y simplemente pórtate como quisieras que se porten contigo. A ver, ponte en la situación contraria, que tu pareja haga lo mismo. Veamos si te va a parecer, tan bonito, tan normal, tan comprensible. ¿Verdad que no? Muy bien, ha agotado el tema amor, parejas para hombre. Vamos con el tema final. Las mujeres, ahora del signo acuario, amor para parejas. ¿Qué hay para ustedes? Bueno, una serie, pues, de inconductas de tu pareja, cosas que parece que se han resuelto, sí, efectivamente, ha habido, pues, las explicaciones del caso, pero no estás tú convencida al cien por cien. Hay todavía algo de duda, hay sombras sobre ciertas circunstancias que no han sido convenientemente explicadas. Cierto es que tu confianza aún no sufre menoscabo importante, todavía crees, pero va a haber algo, una noticia inesperada, un dato que no tenías hasta este momento, algo con lo que no contabas que te abrirá los ojos a una nueva situación, a una nueva realidad que, por supuesto, compromete a tu pareja. Esto es algo que tendrá que aclararse de inmediato, cuanto antes, una vez recibida la información, sin demora, porque el futuro de la relación depende de ello. Así de complicada está la cosa. ¿Que pueden salir bien librados de este trance? Sí. Pero que es algo que puede remecer los cimientos mismos de la relación, también. Ese es el problema. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior, verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Acuario Hoy Arcanos. A ver, déjame pensar. Mira lo que he encontrado en internet sobre Acuario Hoy Arcanos. arcanos.com. En primer lugar, a nivel mundial. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero. Trabajo. Profesión. Amor parejas. Amor solteros. Viajes. Amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego, pulsa la imagen asociada y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de arcanos.com. La expansión de arcanos.com no cesa. La presencia en plataformas de streaming, audio, video, contenidos multimedia de todo tipo no para. Y la casa más reciente en albergarnos es Spotify. Quiero mostrarte cómo nos encuentras horóscopo arcanos. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal y así como escuchas tu música favorita, disfruta también de nuestros contenidos en formato audio. Gracias.